Muy contentos estamos los pescadores artesanales gracias a que se llevó a cabo hoy la sanción, la ley 2048, en la cual le dan vía libre a los alcaldes para que los pescadores artesanales del río Magdalena puedan realizar diferentes proyectos de reforestación, siembra, entre otros. Es una gran noticia para nosotros los pescadores artesanales, ya que de la mano con este gobierno que tenemos, que es un compromiso que él tiene también con los pescadores artesanales, podamos ejecutarlo ahora que se acerca la veda.